Mariano Melgar, Yaravíes, 10 Ya que para mí no vives y no te han de ver mis ojos, pues te he perdido, daré lugar a mis penas en la triste soledad en que hoy me miro. Tú me intimas el precepto de que olvide para siempre tus atractivos, cuando sólo con la muerte sepultaré esta memoria en el olvido. Te lloraré eternamente, redoblándose el dolor de mis martirios, con los amargos recuerdos de que en un tiempo fuiste objeto de mis cariños. Te llevaré hasta el sepulcro, como prenda inseparable del pecho mío. Irás impresa en el alma, dejando mi triste cuerpo cadáver frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!